Hola, y bienvenidos de nuevo a mi canal, donde cada día exploramos la belleza y las maravillas de la creación de Dios. Hoy nos sumergimos en el mundo de la graciosa Garza, un ave magnífica que nos enseña valiosas lecciones sobre la gracia y la provisión de Dios. Acompáñame a explorar la fascinante vida de la Garza y a descubrir las verdades espirituales que esconden sus alas. La Garza, con su esbelta figura y su elegante estatura, nos recuerda la cuidadosa artesanía de Dios. Al igual que la Garza está diseñada para el agua, nosotros también hemos sido creados con propósitos y dones únicos. En el Salmo 139, 14, el salmista declara, te alabo porque he sido creado de forma admirable y maravillosa, tus obras son maravillosas, lo sé muy bien. Uno de los comportamientos más notables de la Garza es su técnica de pesca. Con gran paciencia y precisión, espera al borde del agua y golpea en el momento perfecto. Esto nos recuerda la importancia de la paciencia y la confianza en nuestras propias vidas. En Isaías 40, versículos 31, leemos, pero los que esperan en llave renovarán sus fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Las Garzas permanecen pacientemente y en silencio durante largos periodos, esperando el momento oportuno para atrapar a su presa. Esto nos enseña la importancia de la paciencia y de estar quietos, incluso en medio del caos de la vida. La Biblia nos dice, estar quietos ante el Señor y esperadle pacientemente. Salmo 37, 7 Cuando la Garza levanta el vuelo, elevándose grácilmente sobre las aguas, somos testigos de su libertad y adaptabilidad. Del mismo modo, Dios nos llama a elevarnos por encima de nuestras circunstancias, a confiar en el y a desplegar nuestras alas de fe. Gálatas 5, 1 nos recuerda, para libertad nos ha liberado Cristo. Estad, pues, firmes, y no os dejéis llevar otra vez por yugo de esclavitud. Las Garzas exhiben gráciles y elegantes patrones de vuelo mientras planean por el aire. Su movimiento nos enseña la importancia de movernos por la vida con gracia, aplomo y humildad. La Biblia nos dice, andad como es digno de la vocación con que habéis sido llamados. Efesios 4, 1 Al concluir nuestra exploración de la Garza, reflexionemos sobre las lecciones que nos enseña acerca de la gracia, la paciencia y la libertad de Dios. Que podamos encontrar inspiración en esta magnífica criatura y recordar que nosotros también estamos abrazados por el amoroso cuidado de Dios. Espero que te haya gustado este video y que hayas aprendido algo nuevo. No olvides darle a me gusta y suscribirte para recibir más contenido sobre la belleza y las maravillas de la creación de Dios. Comenta a continuación y hazme saber qué lección objetiva podemos aprender de las Garzas y de qué animal te gustaría que hablara. Gracias por seguirme. Gracias por ver el video.